El presidente Barack Obama enárboló hoy una apasionada defensa de la justicia distributiva asegurando que no permitirá reducir el déficit fiscal a costa de cortar beneficios para los pobres sin incluir sacrificios para los ricos. Obama reveló hoy las condiciones para un nuevo enfrentamiento con los republicanos en el Congreso al proponer la recaudación de 1.500 millones de dólares en impuestos nuevos como parte de un paquete que busca reducir la deuda estadounidense. La propuesta permitiría reducir la deuda nacional en 3 billones en los próximos 10 años. Se trata de un reto directo a los republicanos quienes insisten que los aumentos de impuestos no deben ser parte de la solución. El plan, sin embargo, tiene pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso donde los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Obama afirma que la nación no podrá salir del agujero económico solo a base de recortes. La propuesta golpearía principalmente a los contribuyentes de más ingresos pero también reduciría el gasto en programas obligatorios de apoyo social incluyendo el Medicare y Medicaid en 580 mil millones de dólares. También toma en cuenta ahorros de un billón de dólares a lo largo de 10 años a consecuencia del retiro de tropas en Irak y Afganistán. La recomendación de Obama a una comisión conjunta del Congreso sirvió como un agudo contrapeso a los legisladores republicanos que han insistido en no aplicar aumentos de impuestos para controlar la creciente deuda pública nacional. El plan pondría fin a los recortes fiscales a los más acaudalados implementados durante el gobierno de George W. Bush y limitaría las deducciones que pueden presentar. Pero antes quedan por librarse varias batallas, la primera en el seno del Comité Parlamentario Bipartidista que discute la reducción del déficit y que será un termómetro de lo que el presidente podrá hacer y no podrá hacer. Muy bien, me acompaña Orlando Montiel, presidente de PaseEconomica.com, asesor financiero. Por cierto, allí en PaseEconomica.com está ahora el curso completo de finanzas personales, ¿correcto? Completo, cinco horas ya de curso de finanzas personales para todas aquellas personas que quieran aprender un poquito más de su dinero. Gracias por acompañarnos. Gracias por tener. Impacto para ciudadano promedio de lo que está planteando el presidente Obama. Un billón y medio de nuevos impuestos, un billón y medio de recortes. Sí, yo creo que es un poquito más de lo que es la retórica de ambos gobiernos siempre. Es decir, bueno, vamos a darle más impuestos, vamos a cobrarle más impuestos a las personas de clase alta, a las que ganan más dinero. En este caso, un nuevo impuesto que se llama, bajo el hombre más millonario de los Estados Unidos, segundo hombre más millonario de los Estados Unidos, que es Warren Buffett, no, es de Buffett Tax, en el cual le van a cobrar impuestos a personas que ganen más de un millón de dólares o extra impuestos. Esto realmente para la población, para la persona que nos está viendo, no significa nada en lo absoluto, no se va a modificar nada en lo que es el seguro social, no le va a afectar, no va a incrementar la edad para toda aquella persona que sea elegible para el Medicare. Básicamente lo que van a hacer, sí, van a haber ciertos recortes en estos programas, como se mencionó anteriormente aquí en el programa, y van a haber ciertos ingresos. Y estos ingresos vienen porque, obviamente, van a incrementar los impuestos, van a reducir el número de deducciones que se pueden tener en los impuestos, y se van a ahorrar dinero, como mencionaron en el programa ahorita, a través de la guerra, importante también en los intereses que se van a ahorrar a través de 10 años. Esos son los números que a mí no me parecen, que son los correctos, ¿no? Porque, respondiendo a tu pregunta de las personas, bueno, ¿cómo afecta a la persona? Yo creo que la misma retórica es, vamos a ponerle impuestos a la gente de dinero, vamos a gastarlo, y vamos a darle ciertos números en los próximos 10 años de cómo nos vamos a ahorrar dinero por aquí y por allá, y al final quedamos, creo yo, en prácticamente lo mismo. Esto es para reducir la deuda, que es una cosa sana en términos de meta, pero lo que se necesita en este país en este momento son empleos. Exactamente. Y hay una discusión muy grande sobre cómo generarlos, qué sería lo más práctico. Y eso nos podría tomar 8 o 10 programas juntos, pero yo creo que ese es el punto principal, hay que tomar una decisión radical. Hemos pasado por una cantidad de programas en esta administración, y viene de la otra administración, y ninguno de ellos han servido. Ni los últimos que estableció el presidente Bush, ni los que ha establecido el presidente Obama, porque yo creo que estos programas son simplemente programas de compromiso con las compañías o las personas de poder en este país, que los pusieron a ellos en el poder. Realmente aquí, empezando, es simplemente cortar todas las personas, independientemente de lo que ganen, y las compañías ganen un 15%, que se empiece a generar el dinero, se vea el dinero en la calle, y dejar quebrar las compañías que realmente no son sanas económicamente, y que poco a poco empiece el proceso de sanamiento, de recuperación, porque realmente no estamos yendo a ningún lado. Empezando por los impuestos, debemos recortarlo y que todo el mundo pague el impuesto que deben pagar. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión.